Hola, queridos estudiantes, hoy vengo a adivinar el resultado a través del computador. Muchos dirán que es magia matemática. No importa, lo importante es poderte adivinar ese resultado. Deberás elegir cuatro números de los que están acá en la tabla, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, el primero, puedo elegir el 5, ¿cierto? Si elijo el 5, debo tapar la columna y la fila donde pertenece ese 5. Luego, eliges otro número. Por ejemplo, el 10. Hago lo mismo. Columna y fila. De esa manera, voy eligiendo los otros dos, tapando filas y columnas. Bien, chicos. Recuerden que estos que están acá ya tapados, no los podemos utilizar. Solamente debo utilizarlos si están destapados. Chicos, sumen esos cuatro números luego de hacer esa eliminación de filas y columnas. Bueno, chicos. La atención sube porque ya viene el resultado de los números que elegiste, de esa suma de números que elegiste. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Allá en casa tienen el número 34. ¿Qué tal, chicos? Si es así, suscríbanse en el canal, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y déjenme un mensaje para saber que este truco o esta magia está buenísima. Bendiciones. Bendiciones.